Página 19, paralelas y perpendiculares. Dice, analicen las rectas paralelas y las secantes, escriban en el cuadro una definición para cada tipo de recta. Las paralelas son dos líneas que mantienen una distancia constante, nunca se cortan, se juntan o intersectan. Esa es la definición que yo he puesto aquí. Estas pueden ir en cualquier dirección y siempre van prácticamente igual, nunca se van a juntar. Las secantes son aquellas que en algún punto se están cortando, como puede ser este caso que se forma una especie de T invertida, una cruz, una X, incluso de esta forma, así como una V, etc. Y una definición pues ya más clara, son líneas que cortan a otra línea o curva, porque también puede suceder que corten a un círculo o cualquier otra clase de línea curva. Bueno, vamos a la siguiente página. Página 20, las siguientes rectas son perpendiculares. Escriban en el cuadro una definición para este tipo de rectas. Estas rectas perpendiculares son aquellas que se cortan y en su intersección, la parte donde se juntan, ahí forman un ángulo de 90 grados. Sí, este ángulo es un ángulo recto, tal como vemos aquí. Aquí se formarían los 90 grados, aquí también, aquí también, aquí también. Es decir, una línea completamente recta, está derechita, no tiene inclinación. Así en horizontal y en vertical, es la forma como se van a juntar. Vamos a la siguiente página. Página 21, dice, observen las figuras geométricas en las tarjetas del material recortable, la página 223. Redacten en una tarjeta las instrucciones para que otra pareja dibuje las mismas figuras, del mismo tamaño y en las mismas posiciones. Cuando terminen, intercambien sus instrucciones con otra pareja y hagan lo que se indica en ellas. Estos son los materiales de la página 223. Lo que nos pedían era que escribiéramos las descripciones, las instrucciones, en una tarjeta, indicando los procedimientos para que otra persona, leyéndolos, haga estos mismos dibujos, estos mismos trazos, estas líneas. Y esto se podría lograr entre mejor se detalle y mejor se instruya la manera de cómo se va a proceder. Yo aquí voy a tratar de explicarles cómo se haría. Estamos suponiendo que yo expliqué aquí cómo lo va a hacer la otra persona. La otra persona tiene la hoja en blanco y no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer, solamente se va a guiar por esto. Así que entre más detalles tú le des, es mejor. Yo aquí lo estoy haciendo de manera rápida y fácil para que más o menos ustedes tomen una base y ya le agreguen lo que falta. Lo estoy enumerando. Primero le pido que comience en la esquina superior izquierda, aquí, que haga una figura en forma de L, que es esto que está haciendo aquí, esto de verde, incluso lo puse con color. Si se fijan, no le estoy diciendo de qué tamaño, ya ustedes pónganle, no sé, mídanlo aquí y pónganle 3 centímetros y de acá, pues no sé, otros 3 centímetros, según lo que chequen. Agreguenle los detalles que faltan, ¿de acuerdo? En este punto él ya hizo esta L, le digo, luego otra en cada esquina, girando 90 grados a la derecha en cada nueva copia. Esto significa que él en cada esquina va a hacer otra L, pero va a ir girando 90 grados. Esto se lo voy a mostrar aquí. Yo aquí tengo mi original de L y luego si la giro 90 grados, va a suceder esto. El programa me lo permite, mira, girar 90 grados a la derecha, sí, en sentido horario, que es el sentido como van las manecillas del reloj, por eso lo pongo aquí entre paréntesis. Entonces fíjate lo que va a suceder. Giro a la derecha y se convierte en esta. Y va a continuar con lo que digo aquí. En cada esquina giras 90 grados a la derecha en cada copia. Aquí ya tengo la segunda, aquí va a ir la tercera y lo voy a girar otra vez. 90 grados a la derecha, se convierte en esta. Para la siguiente otra vez, girar 90 grados a la derecha y se convierte en esta. Porque lo que está sucediendo es que él está tomando el orden de las manecillas del reloj, el cual comenzaría así, digamos arriba y te vas así, ¿verdad? Ese es el sentido de horario, por eso lo pongo aquí. Ahora ya terminamos con estas esquinas, ¿verdad? Continuamos con lo rojo que dice aquí. A la izquierda y derecha, dos líneas verticales paralelas. Pongo entre paréntesis en la orilla y entre las L, para que él más o menos se dé una idea de que se va a ir acá a la orilla, a la izquierda y a la derecha, y en medio de estas L, pues haga estas líneas verticales paralelas. Se le puede detallar mucho más, ¿sí? Ya es cuestión de que ustedes se lo agreguen. Ahora, en el tercero que tengo de azul, escribo a la derecha de la primer L, tres líneas paralelas verticales pequeñas. Aquí está la primera L, a su derecha he colocado estas tres líneas paralelas que son pequeñas. No le he dicho de qué tamaño, ustedes le pueden medir y decirle, no sé, son 5 centímetros, son 4 centímetros, etc. Ahora, el cuarto, que es el naranja. Escribo, abajo de estas tres paralelas, una X con la abertura de abajo más grande que la de arriba. Teníamos estas tres líneas paralelas del punto anterior. Pusimos una X y la abrimos más de abajo y de arriba quedó más cerrada. Ya es cuestión también que le detallen un poquito más, que le digan la distancia, el tamaño, etc. Ahora, el 5 en morado lo puse así. Al centro y abajo, una forma de T inclinada hacia la derecha. Tenemos esta T, ¿verdad? Y la fuimos inclinando un poco a la derecha. No le dije que tanto, ahí sería cuestión de que ustedes le detallen. El 6 lo tengo este rojo. Al centro y arriba, una línea horizontal con una pequeña inclinación. Tampoco le dije que tanto, simplemente detállenle ahí, díganle pues levemente a la derecha, etc. El número 7, uno morado. Abajo de esta línea, sí, o sea, de esta roja, una forma de cruz con la línea vertical cargada a la derecha. Viene siendo esta, es decir, que hicimos una cruz, lo cual sería lo original algo así, pero esta línea vertical la hemos cargado un poco hacia la derecha. Tú le puedes detallar también un poco más, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia arriba, etc. Bien, o la distancia, no sé, si se la has medido con la regla, para que le quede lo más exacto posible. Y esta es la descripción que yo le daría algo básico, ¿verdad? Ya sería cuestión de que le detallen con más tiempo para esas figuras. Ahora, para las siguientes, está un poco más fácil. Comenzamos con los rojos, que es una forma de L abajo a la izquierda. Es esto que tenemos aquí. Luego, copias en cada esquina, girando 90 grados hacia la izquierda en cada una. Ahora es en sentido antihorario. Dijimos que el sentido horario era así, ¿verdad? El antihorario va a ser al revés de cómo va el reloj. Comenzamos con esta primera L, como dijimos, y le vas a hacer copias en cada esquina, y vas a girar, como te digo, en sentido antihorario, que sería, en este caso, para mi programa, 90 grados a la izquierda. Va a suceder esto, se transforma en esta. Y como vamos en sentido antihorario, vamos a ir así, o sea, seguiría esta y luego esta y regresamos. Ahora esta, giramos 90 grados hacia la izquierda también, y obtenemos esta. Seguimos girando 90 grados y obtenemos esta. Y lo puedo regresar al original, girándole otros 90 grados. Entonces ahí está. Luego, tres líneas verticales paralelas cerca del borde derecho e izquierdo, entre las formas de L. Esta descripción también te podría servir para esta que hicimos acá con los rojos, porque le estoy diciendo que están cerca del borde derecho e izquierdo, es decir, son tres paralelas así, entre estas L que hicimos, en los bordes acá del cuadro. Bueno, entonces, la siguiente, los verdes. Dos líneas paralelas horizontales, cerca del borde superior e inferior, entre las formas de L. Si lo estamos guiando, que se vaya entre las formas de L y que haga líneas horizontales, así, cerca del borde. Ya sería cuestión de que él sepa cuál es la horizontal y la vertical. Si él se confunde y estos los pone verticales, pues ya es error de él. Pero tú le estás diciendo para eso estas instrucciones. Bueno, entonces la última, una X grande, justo el centro. Y te digo, tú ya nada más midele los centímetros, no sé, a lo mejor aquí había siete, ocho, y le vas diciendo, ¿no? Pues cada diagonal mide siete, ocho, diez centímetros, etcétera. Y ponla justo en el centro. Y esas son las descripciones para esta segunda figura. Es todo por esta página. Vamos a la siguiente. Página 22 nos pide trazar diez pares de rectas secantes, es decir, tenemos dos líneas que se van a cortar porque las secantes son las que se cortan. Vamos a hacer estas líneas, pues, en diez veces, diez pares. Yo creo que nada más hice siete, no me acuerdo, ahorita lo vemos. Nos pide tres que sean perpendiculares y siete que no lo sean. Las perpendiculares, recuerden, eran las que tienen la línea derechita, de tal modo que los ángulos nos van a salir en 90 grados, así, completamente derechitas. Las otras que no son perpendiculares, pues, son como estas, que tienen cierta inclinación y los ángulos van a ser menores o mayores a 90 grados. Dice, para las rectas secantes que no son perpendiculares, procuren que cada pareja de rectas forme ángulos diferentes, ok, que no sean exactamente iguales, sí, que tengan ángulos y puntos de corte de intersección diferentes. Continuamos y dice que observemos cómo se han formado cuatro ángulos. Y para identificarlos hay que considerar lo siguiente. Nos dice que se le llama ángulo recto a los que miden 90 grados, los que vimos que se formaban de forma derechita, sí, con las rectas así, completamente derechas. Ahí está el ángulo de 90 grados. Estos nos pide que lo marquemos con color azul y que se le llama ángulos agudos a aquellos que miden menos de 90 grados. Esos se van a marcar con rojo. Esos podrían ser los que son más pequeñitos, sí, claramente van a tener una abertura menor a esto. Y esos hay que marcarlos con rojo. Luego se llama ángulos obtusos a los que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Estos hay que marcarlos de color verde. Estos, pues van a ser los que se miran más grandes, sí, los que están más abiertos como este caso. Estos hay que marcarlos en color verde. Nos pide que los trazos queden marcados así, sí, los rojos, los verdes. Y en los otros casos, cuando es exacta la línea, es completamente recta, pues ahí van a ser de azul. Bueno, vamos a ver los casos que yo tengo. En mi caso, yo solamente hice seis secantes, porque tomé una hoja y pues ya no le medí, ya no pude hacer más. Pero con esto creo que les puede bastar para tomar una base y ver más o menos cómo se hace. Vamos a comenzar con esta primera que tengo aquí en esta esquina, a medirle los ángulos y marcarlos. Esa sería esta. Tenemos un ángulo agudo de 40 grados. Aquí acomodamos el transportador en este origen y nos guiamos con la alineación. Contamos 10, 20, 30, 40 y del otro lado también medimos. Ahora contamos acá hacia esta parte, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Podemos comprobar nuestra medición porque podemos sumar los dos ángulos, el de 40 más el de 140 y nos da 180. Esta medida de 180 en cierto modo es nuestra base de que está correcta nuestra medición, porque nosotros estamos tomando un semicírculo. Si se fijan, el mismo transportador es la mitad de un círculo. Si tú lo pusieras hacia abajo, obtendrías un círculo completo y esta medida te indica que todo este total, sí, de aquí hasta acá son 180, por lo tanto es la suma de estos dos. Ya si te saliera diferente es porque a lo mejor aquí te faltó un poquito, sí, no lo alineaste bien, pero pues básicamente es nuestra base como para nosotros comprobar que las medidas en las dos nos da 180, es lo correcto, ya que te fijas es un semicírculo. Bueno, vamos al siguiente. El segundo tengo este, sí, es casi como una T, vamos a buscarla, vendría siendo este. Tenemos de este lado ángulo agudo de 61 grados, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y aquí uno más. Y del otro lado tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 hasta aquí, 116, 117, 118, 119. Nuevamente podemos comprobar sumando 61 más 119 del otro lado nos da también 180, ya que nuevamente tenemos un semicírculo. El tercero es esta que es como una X, déjenme lo busco, viene siendo esta de aquí, si te fijas casi casi está derechita, sí, es como una X, casi una T y de este lado nos falta, de este lado nos sobra para llegar a 90 grados y no si sería una recta perpendicular. Entonces aquí contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, aquí 85, 6, 7, 8 y 9. Y del otro lado pues nos va a quedar el resto, aquí lo tenemos 91, 91, porque 89 más 91 ahí están 180 también. Vamos al siguiente, el siguiente sería este que es una línea aquí con este ángulo muy cerrado, muy pequeño y este muy amplio, vamos a buscarlo, viene siendo este de aquí. Entonces tenemos esta parte, te fijas está muy pequeño, son 19 grados, 10, aquí se ven 15, 16, 17, 18 y 19. Y luego del otro lado toda esta abertura, contamos desde acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140, 160 y uno más, 161. Comprobamos sumando 19 más 161, ahí están 180 también. Bueno, vamos al siguiente, es este que también pareciera como una perpendicular, si una T, déjenme la busco, es esta que tengo aquí, ok, te fijas anda más o menos cerca, bueno no tanto, si anda más lejos del 90, pero entonces de este lado tenemos uno agudo de 73, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3 y del otro lado lo puedes restar incluso, sabes que tiene 180 en total, entonces toma 180 menos lo que ya mediste de 73 y te va a salir forzosamente esto, que son 107 y que si lo mides también manualmente lo vas a comprobar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, aquí son 5, 6 y 7, si, son maneras como puedes ver la comprobación de los ángulos. Bueno, entonces vamos al siguiente y último, tengo este que es como una X más o menos, si, vamos a buscarlo, que viene siendo este de aquí, aquí tenemos un ángulo de 42 grados, un ángulo agudo, marcado en rojo, contamos 10, 20, 30, 40, 1 y 2, y del otro lado el resto para llegar a 180 son 138, que lo puedes comprobar si manualmente, contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, aquí son 135, 136, 137, 138, que también si a 180 le restas los 42 que me diste primero, ahí están los 138, que juntos nos da al semicírculo de 180. Bueno, eso es lo que tengo yo para estas líneas secantes, son 6, pero habían pedido 7 creo, y otras 3 que sean perpendiculares, de las perpendiculares hice creo que nada más 2 o 3, déjenme se las muestro, que de hecho pues esas no tienen mucho chiste, yo creo que es lo más fácil, tomas la regla y trazas una línea recta, si, lo más derecha que puedas, ahí está, luego después tomas la escuadra y la apoyas en una distancia pues considerable, la que tú quieras, úsala así para que te salga completamente recta, y luego ya ahora si marcas, y apoyándote así de este modo vas a poder generar tus líneas completamente rectas, sin curvas, completamente derechitas así, y luego pues simplemente ya compruebas con el transportador, en este caso pues ahí te va a quedar ese ángulo de 90 grados, que aquí yo lo tengo pues medido, igual apoyamos el origen, y luego cuentas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, ahí te quedó completamente derecho, los otros ángulos también, porque acá de este lado, acá puedes observar que están 90, estás completamente en medio, luego aquí simplemente yo lo que hice pues fue girar la hoja, porque básicamente es lo que puedes hacer, o sea, tienes esa misma línea, esa recta, pues ahí te apoyas para verlo, y sería prácticamente lo que puedes hacer, o sea, no tiene tanto chiste, simplemente vas a tomar una línea, y con que la otra salga completamente derecha, ya lo único que te restaría es hacer posiblemente otra línea por acá, completamente derecha, si, no variaría en absolutamente nada, porque todos van a ser iguales, o sea, mientras la cruz te salga así derechita, puedes tomar la línea y ubicarla más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, pero mientras estén completamente derechas, ahí lo tienes, si, no es como las otras, que si tiene una cierta variante, si tú pones la línea así, y luego la cruzas por aquí, no es lo mismo a que la cruces así más abierta, porque estas diferencias en las aberturas si te genera un ángulo diferente, aquí no, aquí siempre te va a salir 90, suponiendo que te salió derecha, si, no tiene tanto caso, así que no me parece necesario que ande haciendo otros ejemplos, creo que con eso bastaría, así que eso sería todo por esta parte, vamos a la siguiente, página 23, en la siguiente malla, identifiquen ángulos agudos, obtusos y rectos, marquenlos con un color diferente, bueno, los agudos son los que miden menos de 90 grados, los obtusos son los que miden más de 90 y menos de 180, y los rectos son los que miden 90 grados, esto yo lo imprimí en una hoja un poco más grande para poder acomodar el transportador y tener un poco más de certeza a la hora de medir, lo que hice fue imprimir la hoja un poco más grande y luego acercar un poco más la medida hacia esta parte en concreto, ya que como es un patrón que se está repitiendo, basta con que mida un solo cuadrante, así que de este modo acomodo primero el transportador aquí en esta parte, tomándolo como origen, y luego acá veo que tengo 10, 20, 30 y 2, más o menos es un poco la cantidad, ya que como se distorsiona la imagen, aparte aquí creo que está un poco chueco, pero más o menos ahí se le podría tantear que serían entre 32, 33 más o menos de grados, el chiste es que ustedes identifiquen a qué tipo de grado pertenece, si es agudo, recto, obtuso, ya lo de la precisión, pues eso ya quedaría un poco más detallado para que tomen un marcador un poco más fino y tengan un poco más de precisión, bueno lo mismo para este caso de este lado, tenemos otro ángulo de abertura de 32 grados, yo lo redondé así, pero como pueden ver, podríamos decir fácilmente que son 32.5, 33 incluso, bueno vamos a otra parte del cuadrante del dibujo, aquí tenemos esta parte que es la más fácil, puedes identificar que van a ser 90 grados, ya que la línea está completamente recta hacia acá y hacia acá, entonces ahí lo tienes, todas estas esquinas puedes garantizar que van a medir 90 grados, ya que no tiene inclinación, ahora en esta parte para este ángulo, el que está más abierto, he colocado el transportador así de manera inclinada, aquí comenzaría a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 hasta aquí, si estamos midiendo esta partecita de aquí, que es lo más abierto de 115, te fijas, son más de 90 grados, menos de 180, es un ángulo obtuso, yo ya no lo marqué con diferente color, simplemente pues ya ustedes complementen eso, pero pues aquí les muestro las medidas para que más o menos tengan una certeza, una comparativa de cuál sería el valor más que nada que les pudiera salir, ahora esta parte ya giro la imagen para que quede vertical y medir estos ángulos que están aquí, si los cuales son veo aquí que son de 57, 10, 20, 30, 40, 50, aquí serían 55, aquí podemos guiarnos con esta regleta que viene siendo el equivalente a esta de acá, nomás que está más pequeña, serían 55, 56, 57, de hecho podrían ser 58, 57.5, algo por ahí es más o menos lo que te va a salir, de este lado igual ya que te digo, es la repetición lo que está de un lado del otro, es lo mismo, así que esos serían los ángulos que estaría midiendo, creo que son todos, si, son todos los que tengo para esta página, así que ahí están los resultados, vamos a la siguiente.